Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Si está usted atendiendo a su noticiario favorito, claro y directo, desde su casa, déjeme extenderle una felicitación. Es usted de las personas que aceptaron atender al llamado de la cordura, del sentido común y de la inteligencia. Quienes están en este momento disfrutando en las playas y en los centros vacacionales, cualquiera que estos sean, evidentemente son personas que carecen de eso. Y lo digo sin ánimo de ofender a nadie, pero consciente de que necesitamos hacer conciencia y ser solidarios. ¿Con quiénes debemos ser solidarios? Con quienes una vez pasadas estas vacaciones, esta temporada en la que muchos desatendieron ese llamado de la inteligencia, y fueron a exponerse junto con su familia a las playas y a los centros de recreo, van a tener que pedir una disculpa y pedir perdón para quienes van a atenderlos cuando regresen, digo, de esas vacaciones en los hospitales. Esas son las personas a las que deberíamos pedirles perdón por lo que va a ocurrir. No hay duda de lo que esté diciendo y usted lo va a poder comprobar al paso de unos días. Van a regresar muchos más enfermos a los hospitales y probablemente para intubarse, ojalá que no. Y muchos otros van a morir. ¿Por qué? Porque no pudieron permanecer en su casa, como ha sido el constante llamado, no solo de las autoridades, sino de la sociedad misma, para evitar que nos veamos otra vez en esa situación como la que vivimos recientemente en julio, y un poquito más para acá, cuando se incrementó el tema de la pandemia. Esto va a volver a ocurrir. Así que yo lo felicito a usted porque está en su casa, y me apena mucho tener que decirlo, pero va a haber más muertos porque muchos no obedecieron la voz de la conciencia. Muchísimas gracias por su atención y espero que lo pasen ustedes muy bien. Vamos a cuidarnos, no tenemos alternativa. Muchas gracias por atender a este granito de arenas. Su amigo Pepe Arenas, me encuentra usted en José Arenas Merino en Facebook, y mi nombre completo, josearenasmerino, arroba gmail, si quiere usted comunicarse conmigo, será un gusto. Muchas gracias, que estén muy bien.